Dime Aver Entertainment presenta su nueva aplicación. Que lo que Messenger. Regístrate en un clic, solo con Facebook y Twitter. Conoce y explora con nosotros. Podrás compartir lo que inventas, subir fotos, chat, videollamadas, mini mensajes de video y de audio. Comparte tus momentos con todos. Conéctate con el mundo. Y se parte de la innovación. Expresate en un clic en Que lo que Messenger. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!